La abuela de Cecilia siempre se ha esmerado por la felicidad de todos sus nietos. Está velado porque la familia siempre esté feliz y para que les vaya bien a todos, pero recibirá un golpe muy duro, pues dos personas a las que le dio la confianza la decepcionarán. Son las parejas de sus dos nietos, Miguel el esposo de Paula y Lucía, la esposa de Sebastián. Esos dos se enredarán y Marcela será la que le contará la verdad a doña Cecilia acerca de que tienen una relación. Esta obviamente odiará a estos dos seres, en especial a Lucía, con la que tuvo más cercanía, la cual le dio su confianza, la dejó entrar en su intimidad, en su familia y hasta le daba muchos consejos para que ella pudiera estar con Sebastián y Sebastián no se fuera con la gaviota. Doña Cecilia al enterarse de esta situación sentirá mucha decepción por parte de estos dos. A Lucía la desterrará por completo de su familia y no la querrá volver a ver.